¿Cómo está Ministra? Muy buenos días. Algo breve. Hay personal del Ministerio de Educación visitando las escuelas particulares que piden un aumento en sus pensiones. Preguntamos esto porque hay algunas quejas de padres de familia. Eso es punto número uno. Y el dos, algo realmente sencillo. Quisiera conocer cuál es el número exacto de unidades educativas que están en buen estado para entender cuál es el universo de las 930 que, como usted ya ha dicho, han tenido distintas afectaciones. Es para conocer el porcentaje de las que están afectadas. Muchas gracias. Para el responder a la primera pregunta, tenemos los acuerdos ministeriales y la determinación de cuáles son los permisos para incremento y fijación de precios de matrículas y pensiones. Ese acuerdo ministerial se actualizó el año pasado. Las instituciones educativas particulares pueden cobrar los rubros que han sido aprobados a través de estas disposiciones, no así de manera aleatoria y deben comunicar a la comunidad educativa. Le recordamos a la comunidad educativa que si existen denuncias de cobros indebidos tanto en el sistema fiscal como instituciones educativas particulares, municipales o fiscomisionales, pueden dirigirse a través de la línea telefónica 1-800-Educación con las denuncias respectivas que permiten que conozcamos y podamos tomar medidas. Asimismo, también sí se realizan algunos controles, pero tomamos en consideración que la mayoría del universo de las instituciones educativas que inician el año electivo en régimen costa son fiscales, en este momento nuestra principal prioridad como ministerio es lograr la normalidad del servicio educativo en las instituciones educativas del país. En cuanto a la presencia o el porcentaje de instituciones que se han visto afectadas respecto al universo de instituciones educativas a nivel nacional, ustedes conocen que tenemos instituciones educativas particulares, fiscomisionales, municipales y fiscales en el régimen costa, que son en total 9.341 instituciones educativas de este régimen, que reciben a 2.5 millones de estudiantes aproximadamente, de estas 9.341 son las que les mencioné el día de hoy que registran afectaciones que son importantes, en un total de 900, de 900… perdonen aquí para darles el número exacto… 930 instituciones educativas afectadas por la época lluviosa y el sismo, algunas de esas ya recuperadas. Entonces tenemos, como verán, si bien es un número importante 930, como bien mencionaba el comandante general de la policía, Fausto Salinas, la mayoría de las instituciones educativas están en condiciones de recobrar la presencialidad, pese a que hay muchas de ellas igual, requieren de mantenimiento y trabajo en dotación de equipamiento que continuamos realizando de manera normal. Muy bien, muchas gracias señora ministra. Ahora tenemos a Nelson Tubay, de Diario Expreso. Ministra, autoridades, buenos días. Ministra, usted mencionó que 365, 361 planteles fiscales con alguna afectación funcional van a posponer entre 3 y 5 días el inicio de las clases, además de 5 particulares, de igual manera que 97 establecimientos educativos lo harán, empezarán las clases en modalidad a distancia. Por favor, ¿cuántos alumnos en cada caso implican los dos grupos? Y si podría indicarnos cuántas de ellas están, por ejemplo, en Guayas o en Manaví, Los Ríos, etcétera. Les vamos a entregar el desglose exacto de instituciones educativas con número de estudiantes, porque si entramos en el detalle en este momento, pues sería bastante extenso, pero les vamos a hacer llegar a todos ustedes la información detallada por provincia y sostenimiento de manera tal, número de estudiantes, de manera tal que ustedes puedan saber más o menos de cuántos estudiantes estamos hablando. es un aproximado de 50 mil estudiantes, un poco más de 50 mil estudiantes que están en las distintas instituciones educativas que tendrán un plan de contingencia, esto podría irse actualizando, tomemos en consideración que este protocolo para la continuidad, este plan de continuidad educativa en contextos de emergencias por eventos naturales, debe aplicarse a lo largo del año, si hubiere un nuevo, una nueva inundación o se presentaran otras amenazas, este mismo protocolo es el que se aplicará a lo largo del año, este mismo protocolo es el que se aplicaría en caso, por ejemplo, de afectaciones en un eventual fenómeno del niño. Es importante que la comunidad esté familiarizada con estos pasos y sobre todo que los directivos de las instituciones educativas son quienes les comunicarán a la comunidad educativa de manera directa cuál es la modalidad y el proceso. Les hacemos llegar al detalle. Gracias señora ministra, continuamos con Bernarda Ceballos de Católica TV. Ministra, buenos días. Ministra, usted aseguró hace un momento 97 instituciones fiscales en modalidad a distancia por afectaciones y aquí la pregunta que le hago es para cuándo se tiene previsto que ya estén en presencial, es decir, qué tiempo aproximado, si es que lo tienen, estarán en modalidad a distancia. Dentro de estas 97 instituciones educativas, tenemos algunas que tienen afectaciones severas, graves, recordemos que cuando les mencionaba yo de afectaciones estructurales, tenemos 76 unidades educativas a nivel nacional que tienen afectaciones severas, esto implica una intervención mayor en la infraestructura y depende del tipo de afectación, también el plan de contingencia puede variar, cada institución va a tener su propio plan y por eso no podría generalizar, hay algunas que van a tener una duración mucho más corta y otras que podría extenderse varios meses. Continuamos con más preguntas por parte ahora de Alexander García de Primicias. Ministra, muy buenos días, buenos días autoridades. Quería consultarle en total cuántos estudiantes volverán a clases este lunes y también por el número de profesores y si es que ya se ha logrado equiparar el número de maestros porque entendía que el año pasado había un déficit, entonces quería ver si nos puede ilustrar sobre el tema. Muchas gracias, son como les decía aproximadamente 2 millones 503 mil estudiantes que están matriculados en el régimen Costa a nivel nacional, hemos concluido el periodo de matrículas ordinarias, anoche culminamos la segunda fase de traslados, hemos mantenido un número de matrículas y traslados bastante estable respecto a años anteriores, hemos concluido un periodo de matrículas ordinarias de nuevos alumnos con 160 mil 465 estudiantes, de los cuales 36 mil 200 vienen de servicios del MIES, 2 mil 870 habían sido beneficiarios de servicios de educación inicial a distancia SAFPI, hicimos por primera vez un proceso de matrículas exclusivos para hermanos de estudiantes que ya están en el sistema educativo, recibiendo con prioridad a 27 mil 668 estudiantes y se sumaron 93 mil 723 adicionales. En tema de traslados, hemos atendido ya hasta el momento en tres fases, primero de traslados de hermanos, luego en la fase 1 de traslados ordinarios y fase 2 de traslados, que es cambios de institución educativa de estudiantes que estaban previamente matriculados, 213 mil 758 estudiantes y contratamos más de 2 mil nuevos maestros para el régimen Costa. Con estas nuevas contrataciones casi hemos cerrado la brecha, tuvimos algunos desistimientos, se volverá a hacer el proceso de contratación de aquellos docentes o estas partidas que no fueron cubiertas a través de Duque Empleo, pero hemos cumplido con lo que ofreció el presidente de la República del reclutamiento o el trabajo, la incorporación a nuestro magisterio, de más de 2 mil docentes adicionales para régimen Costa, que se suman a los ya 3 mil que a nivel nacional se incorporaron el año pasado adicional a las sustituciones de maestros que se jubilaron. Gracias señora ministra, continuamos con RTS, José Morales, adelante por favor. Autoridades, excelente, mañana, ustedes ya lo han señalado, otro de los factores que está afectando el inicio de clases más allá de la lluvia, también es el tema de la inseguridad y en ese aspecto hemos conocido sobre la presencia de docentes y directores también que se han visto amenazados por la presencia de los famosos vacunadores, que incluso cuentan con la participación de uno que otro estudiante que también es miembro de estas agrupaciones. ¿Qué se va a hacer en ese aspecto, en ese sentido y también si se ha pensado también en la incorporación de guardia privada, guardianía privada y cómo se va a desarrollar esta incorporación debido a que el proceso que se debe llevar a cabo pues es un poco lento en ese sentido. Buen día, muchas gracias. Buenos días, sí, una de las estrategias que está manejando la Policía Nacional en estos puntos focalizados es el incremento de las acciones de las unidades especializadas en antiextorsión y secuestros que tienen precisamente la responsabilidad de identificar y procesar vacunadores o ponerlos a órdenes de la justicia. En ese sentido hemos desplazado en algunas provincias, no puedo mencionarles en donde equipos antisecuestro y antiextorsión que van a dar el asesoramiento y el apoyo que requieran a todos los docentes. Vamos a canalizar con el Ministerio de Educación la forma cómo se va a generar la noticia del delito para que tenga los niveles de seguridad apropiados y que se pueda operar con todas las condiciones de una investigación que produzca resultados contra estas personas que están operando. De todas maneras, el número 1-800 delito también es una buena herramienta en la cual una persona puede denunciar. Aquí hay mucha más reserva y anonimato en cuanto a la exposición de la persona denunciante y también nos sirve como geoposicionamiento de dónde se produce el mayor número de eventos. Aquí vamos a realizar también como parte de la capacitación que se va a dar a los estudiantes y a los docentes cuál va a ser el mecanismo de cómo informar ante la presencia de estas modalidades de vacunas. Muchas gracias. Continuamos con Yasmín Solís de El Universo. Solamente para completar, complementar la respuesta, el tema de guardenía privada. Tenemos instituciones educativas que ya tenían contratación de guardenía privada desde el año pasado. Se están renovando los contratos de aquellos que se van venciendo y destinando recursos adicionales para la contratación de guardenía privada en otras instituciones. Se realiza de manera desconcentrada a través de las zonas y distritos y se evalúa pues también cuáles son los niveles de riesgo y complemento con todo el protocolo que tenemos conjuntamente con la Policía Nacional. Gracias. Gracias señora ministra por su ampliación. Ahora sí con Diario El Universo, Yasmín Solís. ¿Qué tal? Buen día autoridades. Quisiera saber cómo va a ser la dotación de textos escolares para este nuevo año electivo. Yasmín, buenos días. Vamos a iniciar, hemos también ya publicado el día de ayer cuáles son las medidas que se van a adoptar para las primeras nueve semanas de clase. Como parte de este proceso de recuperación de aprendizaje se ha dispuesto un proceso de diagnóstico y nivelación con principal énfasis en algunos conocimientos y habilidades consideradas esenciales y con un fuerte peso en el apoyo socioemocional para el inicio del año electivo. Estos lineamientos van acompañados de entrega de recursos que se realizarán a los docentes la próxima semana y que tienen algunos instrumentos distintos a los libros de texto como son acápites de lectura y recursos educativos para la inclusión que van a ser aplicados durante las primeras nueve semanas de clase y de manera también paulatina se van a hacer las entregas de los nuevos libros de texto para este régimen 2023-2024. Empezamos con el primer grupo de entregas ya la próxima semana con estos instrumentos para las primeras nueve semanas y aproximadamente a mediados de mayo empezamos con la entrega de los textos ya ordinarios. Gracias señora ministra. Continuamos con Gama Visión. Alfonso Reyes, por favor, su pregunta. Muchas gracias, muy buenos días a las autoridades presentes. Sobre el tema seguridad quería preguntarle ya sea al ministro del interior o al comandante de policía si tienen identificados cuáles son las bandas de extorsionadores que están pidiéndole vacuna a los docentes y también si existe un número concreto de denuncias porque hemos conocido que muchos de los docentes afectados no han denunciado el tema por temor a represalias. Y para la ministra de educación también por favor queríamos consultarle sobre el presupuesto asignado para la reparación podría decirse de los planteles con leves daños porque la semana pasada usted nos aclaró eso, no que existe un presupuesto ya para intervenir los planteles con leves daños, pero representantes de gremios de maestros indican de que ese presupuesto sería escaso para todo lo que hay que hacer. Queríamos que nos confirme las cifras y si efectivamente todavía le faltaría más dinero para poder intervenir estos establecimientos. Y por último en otro tema queríamos consultarle también cómo va el tema del caso Mejía, si ya tienen determinado establecido quiénes son los estudiantes que le hacían bullying a este estudiante que decidió acabar con su vida, claro está con la reserva de sus entidades, no por prohibiciones legales, pero saber si si ya existen sanciones contra estos estudiantes y cuántos son en total. Gracias a las autoridades. Bueno, el tema de extorsiones tiene una metodología de trabajo en el cual va desde la denuncia que puede venir a través de la fiscalía, pero también a través del 1-800 delito. Con toda esa información, más algunos antecedentes que se dan en el ECO 9-11 a través de las llamadas, se construye un geoposicionamiento de los lugares de influencia del delito y de ahí con el trabajo de la policía preventiva y precisamente esa es una de las tareas de los policías que van a estar asignados a los sectores críticos, se empieza a levantar información para ubicar personas, modus operandi y características de operación de algunas personas que podrían estar vinculadas a este delito de extorsión. Esa información se procesa, si es necesario se levanta una investigación previa y con esas investigaciones se busca neutralizar las organizaciones. Lo que sí también quisiéramos advertir es que todas estas acciones que está realizando la delincuencia va a tener un tratamiento especial como parte de las estrategias que están ya implementándose en varios puntos críticos del país de luchar contra la extorsión y el secuestro. Bueno, son algunas preguntas. Primero mencionar que, como les decía, esta primera asignación de recursos pequeños para poder intervenir daños menores es de un millón cuatrocientos mil dólares a nivel nacional, cuatrocientos mil específicamente para la ciudad de Guayaquil. Como ustedes bien conocen y nosotros hemos sido absolutamente transparentes, la inversión en infraestructura debe ser permanente y no se pretende bajo ningún concepto que con estos recursos se solucionen todos los problemas del sistema educativo. Es simplemente para poder avanzar de manera más ágil en intervenciones que no requieren de procesos de contratación largos. En el tema específico del caso que se presentó en el colegio de Quito, se ha hecho un trabajo de análisis de cuáles son las repercusiones y cuáles fueron los antecedentes para este caso de suicidio de un estudiante del establecimiento educativo, presuntamente uno de los motivos para esto sería el acoso escolar, uno de los riesgos psicosociales que hemos priorizado dentro de nuestro plan de prevención de riesgos psicosociales, justamente por la preocupación sobre la prevalencia de suicidios en jóvenes en el país. Hemos iniciado los procesos administrativos, parte de esos procesos administrativos ha sido el trabajo con el distrito y la junta de resolución de conflictos dentro del distrito para establecer el acta de medidas de protección, esas medidas de protección ya han sido expedidas, también se ha iniciado un proceso en fiscalía, aquí se está investigando la responsabilidad de los adultos dentro de esa comunidad educativa que presuntamente conocieron de estos casos de acoso escolar y no procedieron a aplicar las rutas y protocolos establecidos y denunciados. Conforme tengamos información adicional de este proceso y estos casos, iremos como lo hemos hecho hasta el momento, emitiendo pronunciamientos desde el Ministerio de Educación con más detalle, siempre protegiendo pues la identidad de aquellas personas que están involucradas. Muchas gracias señora ministra, continuamos con Radio Vigía, Darwin Orozco. Autoridades, muy buenos días, puntualmente en el área de la seguridad, señor comandante de la Policía Nacional. Con este plan nacional dentro de Escuela Segura, ¿qué delitos se pretende evitar? Y sobre todo, ¿cuáles serían las recomendaciones a los padres de familia en este nuevo inicio del periodo escolar? Gracias. Bueno, el principal objetivo es dar seguridad para que exista normalidad en el funcionamiento de las unidades y centros educativos, que sientan la presencia policial para dar la garantía también que los estudiantes puedan acceder en forma segura, no solamente al interior, sino también en la parte exterior. Y aquí también quisiera aprovechar para hacer un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados, que también implementen operativos de control del espacio público para evitar que ventas ambulantes o de sustancias y objetos prohibidos se asienten cerca de los ingresos y salida de los centros educativos. Por otra parte, va la prevención, pero también si es que existe algún hecho delictivo que requiera ser investigado, también estaremos presentes para atenderlo. Y finalmente, también todas estas conferencias, capacitaciones tanto a docentes como estudiantes, padres de familia, para buscar orientar algunas decisiones que tienen que tomar. Por ejemplo, evitar que estos jóvenes, darles recomendaciones para evitar que estos jóvenes, activando el plan de riesgos psicosociales, sean parte del grupo de consumidores, y también para que se alejen de estas organizaciones criminales que tratan permanentemente de reclutar a jóvenes. Muchas gracias y finalizamos ya esta rueda de prensa con Mario Naranjo de Diario El Comercio. Con él tenemos una última inquietud. Ministros, comandante, una pregunta. Estamos cerca de que los alumnos vuelvan a ir a las clases con mochilas y loncheras y no con chalecos de antibalas, como sugería un jefe policial en Esmeraldas. Bueno, primero quisiera aclarar que en el plan que se manejó en Esmeraldas, se hablaba de chalecos reflectivos, chalecos reflectivos que son parte de la organización de estas brigadas de seguridad y que son a quienes estén de turno, les toca usar un chaleco reflectivo para que sepan que es alguien que está liderando alguna acción de seguridad, sea ayudar al paso de personas, sea persona que registra el ingreso de las personas vulnerables. Entonces, eso sí, esa primera aclaración quisiera hacerla. Segundo, este es un proceso, estamos en forma permanente luchando contra la delincuencia, por eso se ha priorizado algunos colegios, unidades educativas para dar un servicio permanente de policía. También están destinadas varias unidades para, en algunos puntos que no son priorizados, para que de forma aleatoria se haga este servicio y también se procederá a la investigación. Nosotros creemos que con todo el plan que se está ejecutando desde varios sectores, desde la organización comunitaria, desde la organización de los centros educativos, desde el trabajo de la policía y desde también de la denuncia de acciones delictivas, vamos a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad. Agradecemos a las autoridades y a los compañeros periodistas que el día de hoy nos acompañaron. Vamos a decir that. Vamos a decir that. Vamos a decir that.